y esta si tú no la tienes esta es la colaboración de la nike con cartoon Network Cartoon que hijo de puta que lindo mate te pre mira, mira, mira me paso yo? se me olvida que traigo la caja? pa'l piso perro What I love to do I love this safety technique I love it and love it I am blue I love you Oh… how I love this safety technique ¡Suscríbete al canal y suscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Gracias!